Mis amigas no me han dicho a dónde estamos yendo. El momento, la verdad. No lo digas hasta que lo vea en el caso. ¿Tú tampoco vas a seguir? No. ¡Hola, hola, hola! Soy Didi. Bienvenidos a otro vlog. Son las 5 y 55 de la mañana. Me encuentro en mi habitación, terminando mi maleta, porque estoy a punto de irme en mi último viaje de despedida soltera. Lo único diferente es que mis amigas no me han dicho a dónde estamos yendo. Solo me han dicho que es playa, no me han dicho si es en Perú, si fuera del Perú, no me han dicho el país, la ciudad. ¡Nada! Entonces estoy un poco emocionada y un poco como ansiosa, porque siempre me gusta como que planear las cosas. Y acá no he podido planear absolutamente nada. No tengo nada de control, ni siquiera sé a dónde vamos. Bueno, nada, espero no olvidarme de nada, porque he hecho la maleta ayer medio apurada. Vamos a terminar de cerrarla y luego vamos, porque ya en 5 minutos van a llegar. ¡Vamos! Ya, ahora estoy en el ascensor. Es más, ahí se va a reflejar la cámara. En el S estoy con mis maletas. Y nada, las chicas dicen que ya están afuera de mí. Primero que va a bajar, así que vamos, vamos. ¡Hola! No se ve nada, está muy oscuro. ¡Pling! Ya, estamos en la van, ya se ve algo. ¡Pling! ¡Pling! Esa es la onomatopoeia cogida de la mañana. ¡Pling! Estamos llegando al aeropuerto, el aeropuerto está por allí, por allá en la ventana, lo podemos observar. Y las chicas todavía no me dicen a dónde vamos, ¿cuándo me van a decir? Bueno, ya estamos a punto de enterar. ¡Nunca te lo diremos! ¡Hasta que llegamos al destino! ¡Vas inventadas! ¡Vas a salir en la puerta, saben, no? ¡Sale en la puerta! Por eso, ahí te enterarás. Ya. ¿En verdad? No, cuando metamos las maletas. Ahí ya. O sea, ahorita, ahí no metá nada, me voy a enterar. La verdad es que nosotras vamos a viajar sin ti. ¡Vamos a ir a la antena! ¡Mándonos ahí a un destino! ¡No se usamos! ¡Me trajeron el aván! ¡Este fue mi viaje! ¡El aván! Bueno, ahorita vamos a entrar al aeropuerto, así que los voy a dejar un ratito y ya van a poder ver a dónde vamos porque yo todavía no lo sé. ¡Nos vamos de viaje! Flores al lado. El momento, la verdad. ¿A qué aerolínea tenemos que ir para... para eso? A ver. ¿A aerolíneas de impacto? ¿De impacto? Eso no existe. No me digas hasta que lo vean en el campo. Ya. No me quieren decir ni si creen qué aerolínea estamos yendo. ¡Ahí está Moni! ¡Moni, hola! ¡Hola, Moni! Bueno, ya sé que nos vamos en Sky, pero todavía no sé a dónde. Ahora, ¿me han decidido a dónde vamos o tampoco? Tampoco. Tampoco, ok. ¡Moni! Yo me muero del sueño ya. ¿Tienes sueño? ¿Todavía no me dicen a dónde estamos yendo? ¿Tú tampoco me haces ir? No. ¡Ay, qué pesadas estas chicas son ellas! ¡Casi se cago el tono! ¡Casi le caga, dice! ¿Tiene tu celular? ¡No! ¡Ahí está el board y ¡que sueño a ver! ¡No! Ya estamos en el counter. Es el momento que me dicen ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Díganme, tampoco me van a decir... ¡Ay, no me van a decir tampoco acá! Tengo hambre. Se han dejado aquí castigadas a Moni tratando de entretenerme porque no quieren que yo sepa a dónde nos vamos. Bueno, ya hicimos el check-in y todavía no sé a dónde vamos. Vamos a ver qué tanto lo pueden lograr. ¿Hasta cuándo? Y es por palestar, en verdad. Fácil, fácil. Me van a poner una venda en la puerta y no me van a decir dónde estamos hasta que lleguemos al destino. Son capaces estas chicas. Quiero que sepas que esto es solo para molestar. Nada más. Esa es la misión de Lore. ¡Hola! ¡Miren, me copié con alguien! ¿Cómo estás? Bueno, mientras la chica está yendo a comprar algo para desayunar, yo voy a ir a aprovechar de ir al cajero porque yo no sabía si ni sabasoles ni sabadolas, no tenía ni idea. Entonces, lo que he podido sacar hasta ahora es de que es nacional porque he tenido que viajar con mi documento de identidad. Así que voy a sacar soles porque yo no tengo nada. Hemos venido a desayunar y Lore está debatiendo porque Moni quiere dejar el café y Lore le dijo indignada. No entiendo. ¿Por qué quisiera dejar el café? ¿Por qué quiere dejar el café? Bueno, explícanos. ¿Por qué? Te hace daño. No te hace daño. Te hace bien el alma. ¿Sí o no, Lore? Ah, pero no se me ha sido feliz. ¿De qué tamaño quiere su café esta mañana? Chiquito nomás. Uno mini. Mini. Mini café. ¿Y yo qué quiero desayunar? Quiero tamal. ¿A qué quiero engañar? Quiero tamal. Yo también quiero huevos pero no sé qué huevos quiero. ¡Se le acaba de salir! ¿A dónde nos vamos? No lo voy a hacer repetir. Ya lo dijo. Lo dijo. Nos vamos a Máncora. Ya nos lo dijo. ¿En esta cachetada tan grande? Sí. ¿Cómo fue su cara? Fue como... ¡Stop! ¡Stop! Pero con las dos manos me da un lapo en la cara. Perdona, amiga. Te quiero. Bueno, ahora ya sé que estamos dirigiéndonos a Máncora y miren nada más esta cola. Esta cola está larguísima y es para poder entrar al control de seguridad. Pero bueno, a menos se está moviendo. Pero jamás se ha visto tan largo. O sea, haber caído el sistema. Me aguardo por el estilo porque realmente está larguísima. Moni aprovechó a irse a comprar un café que se quedó con cara. Tenemos tiempo. Estamos tranquilas por eso. Así que... Todo bien. No les bromeo. Miren nada más cómo está esta cola. Ya estamos en el gate y ahí estamos a punto de marcar nuestro vuelo que sale a las 9 de la mañana. Ya estamos en el avión así que vamos a despegar y ya les cuento cuando lleguemos al destino. Hola, y se hizo la luz. Acabamos de llegar a Piura. Estamos entrando, como pueden ver, por ahí a Labán y empiecen nuestro tallito porque nos vamos a Máncora. ¡Vamos! Ya estamos dentro de Labán. A ver, ¿qué hay por acá? Dicen que hay una sorpresa. No, pero espérate, espérate. Ya. ¿Qué hay hoy? Es mini. Es una bolsa mini. ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh, por Dios! ¡Pringas! ¡Ay, mis vomitas jaribo! Tenía antojo de esto. ¡Bien! ¡Bien! Tenemos maní, el que me gusta también. ¿Cómo se nota que se me conoce? Y M&M's, escúchame. Se nota que se me conoce. ¡Woohoo! ¡Jajaja! 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 La emoción del corazón De la inconsencia de la seducción Hasta llegar a esta pasión Este sentido de la sin razón A eso aquello si le llamo amor ¡Hola! Ya estamos en el hotel en Mantra La lora se acaba de mover porque tenía su trasero directamente en mi cara ¡Yo no! Jajaja Este es nuestro cuarto Todos tenemos los mosquiteros para que no nos piquen y maten los bichos comiéndonos. Pero Lola dice que como ella siempre pican y yo voy a ver lo de ella, no me va a picar nada. Ya le picaron. Ya le picaron, dice. Bueno, ahí a tu amiga. Acá Chan se está cargando su celular. Este es nuestro cuartito y todas nuestras dotaciones aquí. Nuestra comida, nuestra fruta, nuestro trago, nuestra bebida. Y miren, la vista al mar. Ahí está el marcito. Solo quiero ir a la playa, meterme al mar y comer pequeños. Bueno, nada. No se olviden de darle un like a este video si es que les gustó y de suscribirse a este canal para que estén siempre atentos a cualquier cosa que suceda. Pero están súper atentos, entonces debole a la campanita porque así les da la notificación cada vez que son un nuevo video y todo. Y bueno, nada. Ya me despido desde la gloriosa Máncora y nos vemos en un próximo video, baby. ¡Nos amo! ¡Bye! ¡No nos atropellen! ¡Fotito! ¡Fotito! ¡Habla! ¡Fotito! 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 ¡Fotito!